Esta semana Facebook lanzó video 360, donde utilizando tu celular puedes mover el video en la dirección que desees, logrando cambiar completamente el ángulo de visión. Para crear estos videos de 360 grados, un equipo de cámaras especializados permite grabar simultáneamente utilizando tecnología similar a estas 16 cámaras GoPro sincronizadas. Por el momento los videos de Facebook van a estar disponibles en equipos Android y en su página web. Se espera que en cualquier momento también los usuarios de equipos Apple puedan utilizarlo. En el futuro Facebook va a permitirnos poder grabar en este formato, lo que transformará los viajes familiares de amistades que comparten a diario en redes sociales, haciéndonos sentir como si estuviésemos allí mismo. Disney es uno de los primeros en utilizar esta tecnología con el trailer de la nueva película de Star Wars, The Force Awakens, permitiendo así que nuestro smartphone sea una nave que navega por el desierto moviendo el celular y que puedes ver todo lo que tienes a tu alrededor. Este nuevo mundo de videos panorámicos creará nuevas maneras de contar historias, vivir la noticia como si estuvieras en el lugar de los hechos, navegar las profundidades del mar y participar de excitantes aventuras extremas. Esto sin duda transformará aún más la manera en que navegamos las redes sociales y hasta cómo nos entretenemos. Este 2016 va a ser sin duda el año que la realidad virtual se apodere de nuestros hogares. Para Tu Punto Social, Juan Carlos Pedreira, Univisión.